A lo largo de la historia, desde las civilizaciones más antiguas, la esclavitud es una práctica que, a pesar de ser condenada cada vez con más ahínco, prevalece de manera activa e impune alrededor de todo el mundo. A la fecha, a pesar de los grandes esfuerzos de distintos grupos civiles y organizaciones internacionales, no se ha podido erradicar. La esclavitud contemporánea existe, bajo diferentes formas, en casi todas las regiones del planeta. La trata de personas, explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado, la servidumbre por deudas y el reclutamiento forzoso para obligar a las personas a participar en conflictos armados son algunas de ellas. La localización y atención a víctimas de estas modernas formas de esclavitud resulta complicado para las autoridades. Las víctimas son sometidas, coaccionadas y, muchas veces, sustraídas de sus lugares de origen y trasladadas a otros países. En la actualidad, por ejemplo, millones de mujeres, muchas de ellas menores de edad, son obligadas a ofrecer servicios sexuales. La trata de personas es el sometimiento de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto o abuso de su situación de vulnerabilidad con el fin de someterla a explotación y lucrar con su actividad. La violencia es considerada como un grave problema de carácter internacional, genera ganancias anuales por alrededor de 32 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la ONU. Se calcula que en nuestro país hay unas 266 mil esclavas y esclavos, de los cuales unos 70 mil son niñas y niños usados con fines sexuales por bandas criminales. Los casos de esclavitud siguen en aumento y los intentos de las autoridades por prevenir esta actividad ilícita no han sido suficientes para frenar la explotación de las personas, mientras que la impunidad pública en casos que han salido a la luz sigue dando ventaja a aquellos que continúan viendo la trata, el abuso y el maltrato de personas como su oficio. La esclavitud debe ser combatida en todas sus aristas desde cada trinchera de la sociedad.